A veces creo que dejé de amarte y salgo decidido a asegurarme A veces creo que ya estás muy lejos, mas siempre te apareces en mis sueños Enciendes mis recuerdos como el fuego, tu hija que llega a ser como una llama Me meterá por mi mente hasta quemarla, que luz tengas de en mi que no se apara A veces creo que me he enamorado y voy con otra gente a celebrarlo A veces creo que ya te he olvidado, mas siempre el corazón viene y me engaña Descubro que este amor tiene otra cara Te despierto confundido en cama extraña Te llamo y el silencio es que me habla A veces que he llorado con el alma A veces creo que no siento nada Que soy como las piedras, como el agua Y a veces creo que tu te llevas de mi alma A veces creo que dejé de amarte Mas luego te recuerdo a veces Cuando en mi pensamiento de momento tu te apareces A veces creo que dejé de amarte Ni la distancia ni el tiempo Sin verte hace que me olvide de ti Un poquito A veces creo que dejé de amarte Estoy en recuperación Este trauma es grande Y es demasiado lento Este proceso de olvidarte A veces creo que tu te llevas de mi alma A veces, a veces me siento solo A veces me siento triste desde el día que te fuiste A veces creo que dejé de amarte Mi corazón en su cuerpo Mi corazón en su muerto abandonado Donde una vez muchas naves llegaron A veces creo que dejé de amarte Termino la relación Pero aun te amo Y es que tu amor Se me escapó de las manos Y es que tu amor Y es que tu amor Y es que tu amor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias Gracias